Bueno, un saludo muy especial para todos nuestros participantes de México y algunos de Colombia que nos están acompañando el día de hoy. Felicitaciones por estar en su cita semanal de los martes, martes de liderazgo virtual. Hoy vamos a tocar un tema espectacular, apasionante. Es un tema que de verdad me motiva muchísimo cada vez que me piden el favor o que me invitan a que hable de este tipo de negocios, de esta industria que estamos desarrollando, me motiva muchísimo tener la fortuna de poder contar con esta información que les voy a dar esta noche. Quiero saludarlos a todos, desearles muchos éxitos con todo lo que inicia. Felicitaciones por ese proyecto que están llevando en México, por las cosas buenas que se avecinan y por hacernos parte de compartir con ustedes. De verdad que estamos muy contentos por eso. Nuestro tema de hoy se llama el negocio de los 7 dólares y empezamos a descubrir de dónde sale o cómo se maneja o cuál es la fortaleza de este tipo de negocio, de esta industria. Porque quiero decirles que la palabra industria es algo muy poderosa, es algo muy grande y hay algunas personas que todavía no han descubierto lo que maneja este tipo de negocios. La proyección que tiene, la capacidad que tiene a nivel mundial. Es la mega tendencia, ¿cierto? De la época, por decirlo así. Es la oportunidad que muchas personas de diferentes razas, profesiones, niveles educativos estaban esperando. Se viene desarrollando hace varios años, pero con mayor intensidad en estos momentos a nivel mundial. Y lo más interesante de esto es que es un negocio de personas. Es un negocio de personas. Las que hacen que funcione este tipo de negocios son las personas. Y entonces cuando yo hablo de una palabra que me gusta mucho que se llama el poderío de ser prosumidor, ¿cierto? Donde uno por cambiar de marca, empiece a generar ingresos y empiezo a ver estas cifras que ustedes están viendo en pantalla. De verdad que eso lo impacta a uno muchísimo. Cifras extraordinarias. Cifras de 24 mil, de 200 mil dólares, de 21 mil, de 6 mil, de 8 mil, de 4 mil, ¿cierto? De 10 mil. Entonces dice uno, oiga, esas cifras serán ciertas, serán reales, pero ¿de dónde sale ese dinero? Y entonces empiezan a investigar cuando ya está uno involucrado en el proyecto y empieza a entender que estas cifras salen de las mismas cifras que si las comparásemos, digamos que es las cifras que manejan los supermercados, las ganancias y utilidades que tienen las grandes almacenes de cadenas de superficies. Y entonces cuando uno entiende que vale la pena cambiar de marca, vale la pena uno empezar a usar un producto de calidad, un producto importado, todo de origen natural, con una calidad espectacular, ¿cierto? Que está muy acorde al bolsillo de las personas o de todos los latinos, que son productos que ya usamos, que no tenemos que hacer nada extraordinario y que igual vamos a seguir usando durante toda nuestra vida. Y entonces empiezo a analizar y a descubrir que lleva uno muchísimos años dando de ganar a estos almacenes de cadenas y almacenes de grandes superficies, como le decimos acá en Colombia. Y eso, la idea es que empecemos a analizarlo, porque a veces la gente le cuesta trabajo entender cómo funciona este tipo de negocios y la gente le cuesta entender que este es un negocio donde hay que volverse profesional en él. Y entonces como no lo profesionalizamos, creemos que es un negocito que está por ahí a la vuelta de la esquina y resulta que es un negocio poderoso, que cuando uno logra encaminarse en él, pues llega a unas cifras impresionantes. Estas cifras son reales, amigos. Para muchos de pronto que van a escuchar este video, estas cifras son reales. Los mexicanos saben que es cierto lo que estamos diciendo. Y es impresionante cómo los mercados empiezan a desarrollar su liderazgo en la medida que tiene participación. Cuando uno a una empresa lo contacta o lo llama para que trabaje en esa empresa, nunca le dan a participar de las utilidades. Y entonces empezamos a desarrollar este tipo de negocio que se llama Network Marketing y descubrimos que estas empresas comparten con nosotros las utilidades. Pero no solo comparten las utilidades, nos ayudan a soñar, nos invitan a soñar, nos proyectan a nivel nacional e internacional, nos dan la oportunidad de hacer viajes internacionales y nacionales, de generar los bonos, de generar ingresos cada 21 días en nuestro caso. Y entonces empieza uno a ver que se está perdiendo uno de una gran oportunidad, que ya hay personas a nivel mundial que la están haciendo y que no sé por qué nosotros no hemos tomado esa decisión, porque preferimos trabajar 40 años en una empresa esperando algo que no sabemos si realmente se va a dar. Entonces, amigos, la invitación es que empecemos a mirar esto de una forma profesional, que empecemos a aprender y a estudiar cómo estas grandes líderes a nivel mundial han tenido esos excelentes resultados. ¿Cómo hacen ellas? Hay que copiarles. Este es de los pocos negocios donde uno puede copiar. Las cosas, ¿no? En otros negocios no puede copiar uno, porque se puede quebrar. Aquí no. Aquí entre más uno copie las cosas buenas que hacen los demás, pues más posibilidades tiene de lograr sus resultados. Le llamamos un emprendedor con iniciativa, porque hay mucha gente que es emprendedora, ¿cierto? Ustedes saben que hay mucha gente que es emprendedora, pero son emprendedores que no tienen, digamos, la visión a mediano y largo plazo. Son emprendedores que simplemente quieren conocer algo nuevo, pero de pronto no se arriesgan. En el emprendimiento normalmente se arriesgan dos cosas, la integridad personal y el dinero que hay que invertir. Pero cuando vemos un emprendedor con iniciativa en este tipo de proyecto de network marketing, ¿por qué le digo yo con iniciativa? Porque aparentemente usted no está viendo nada. Aparentemente le están hablando de cifras, le están hablando de algo que físicamente usted no tiene un sitio específico para mostrarlo. Como en un negocio tradicional que usted tiene en un local que está arrendado, que tiene unos empleados que tienen que pagar contabilidad, que tienen que pagar contador, ¿cierto? Es como más visible aparentemente. Nuestro negocio de networker, ser un networker, es un negocio de emprendimiento, pero con iniciativa. Quiere decir que la empresa, la marca y el producto más importante somos nosotros, acompañado de todo lo que nos da la misma compañía, ¿ok? Entonces un networker es un profesional que crea relaciones dentro de un mundo social y con la tecnología desarrolla una actividad a nivel global, o sea, nos podemos mover a nivel global. Construye redes, que en la práctica redes son relaciones. Es importante que entendamos que la palabra redes significa relaciones. Y equipos de trabajo en crecimiento constante. Provoca la distribución de productos a través de esas mismas redes. Más allá de ser un distribuidor tradicional, un vendedor, un vendedor comercial o un afiliado. Se potencia con productos innovadores, generando estilo de vida y prosperidad. Yo tengo muchas reuniones y visito personas y escucho a otras y llegan a nuestra, digamos, a nosotros llegan muchas personas que distribuyen ventas por catálogo. Y entonces les va a hablar uno de network marketing, la gente, y la gente está convencida que es lo mismo, que es venta de catálogo. No porque vender catálogo sea malo, ¿no? Es porque a veces hay personas que no saben todo lo que hay detrás de ese catálogo. No saben de la posibilidad que tienen de crecer. Y entonces ellos son como cuando a uno le muestran algo, pero no le muestran la verdad completa. O sea, le dicen una verdad, pero no se la muestran completa. Le muestran solo una parte de la verdad. Y le muestran la parte más dura, ¿cierto? La más difícil de hacer, que es la venta. Aunque hay personas que son expertas y especialistas en la venta. Y eso es valiosísimo. Yo admiro muchísimo a aquellas personas que se dedican a la venta, ¿cierto? Pero cuando uno descubre lo que hay detrás de ese portafolio de productos. En el caso nuestro, que tiene más de mil referencias. Entonces dice uno, oiga, a mí no me han dicho toda la verdad. Me dijeron una partecita de la verdad. Qué bueno descubrir esa verdad. ¿Para qué? Para por intermedio de esos productos que muchos de nosotros ya consumimos en el día a día. ¿Cierto? Porque yo digo que cuando hay un negocio donde a usted le dicen que haga otra cosa que usted normalmente no sabe hacer. Uno dice, no, eso no es para mí. ¿Cierto? Pero cuando a usted le dan un producto. Cuando a usted le dan la posibilidad de distribuir o trabajar con un producto que usted ya compra. Simplemente es que es con otra marca y de mejor calidad. Pues ya uno dice, oiga, pues yo no voy a hacer nada fuera de lo común. Simplemente voy a ser un emprendedor con iniciativa. Que va a empezar a ser prosumidor. O sea, que va a ganar cada vez que compre o gaste dinero. ¿Cierto? Y a la vez tengo unos beneficios impresionantes porque puedo inclusive dedicarme como una profesión a hacer este tipo de negocios. Y qué es lo que más atrae a ese emprendedor con iniciativa. Lo que más atrae es el estilo de vida y la prosperidad que tiene. Porque a veces confundimos prosperidad con tener solo dinero. ¿Cierto? Hay gente que es muy próspera y uno los ve porque tienen mucho dinero. Pero no son felices. No tienen tiempo. No pueden disfrutar lo que tienen. Hay algunos que se mueren y nunca disfrutaron su fortuna. Es increíble eso. O nunca disfrutaron de su familia. O nunca viajaron si era que les gustaba viajar. Entonces, cuando hablamos de estilo de vida y prosperidad en este tipo de negocio, de network marketing, nos estamos refiriendo a poder disfrutar de eso que vamos recibiendo, de eso que vamos ganando. Esa realmente es la idea que queremos compartir el día de hoy. Y entonces estábamos en Nueva York, me acuerdo, y pasó algo increíble en Nueva York, algo que me impactó muchísimo. Cada vez que yo estoy en un evento grande de la compañía y pasa algo, pues yo lo tomo como referencia, lo grabo en mi mente o lo escribo y de ahí puede salir una gran capacitación, una gran conferencia para poderle abrirle los ojos a las personas. Y resulta que el mismo día estaban haciéndole reconocimiento a Lupita Gómez de Saracho, ¿cierto? Quien arrancó en Oriflén hacía 20 años, ¿cierto? Y ese mismo día le estaban haciendo el reconocimiento a Gaby Molina después de 5 años. Y entonces yo me quedé mirándolas a las dos, siendo ambas grandes líderes, unas mujeres extraordinarias. Y me quedé pensando, ¿será que Lupita piensa que valió la pena después de 20 años cuando hubo otra persona que se demoró 5 años? ¿Será que eso para ella no le afectó o de pronto no dice, oiga, no, eso se demora uno mucho, 20 años, imagínense. Cuando llegó Gaby Molina en 5 hizo lo que ella hizo en 20. Y entonces me puse a investigar, porque lo más interesante de ser un worker es que usted puede investigar. Quiero decirles que hay compañías donde le ocultan a uno las cosas. Le hablan de cifras, le hablan de muchas cosas, pero usted va a investigar. No puede descubrir realmente o escudriñar porque resulta que no hay bases sólidas para usted descubrir que realmente le están diciendo la verdad. Y entonces me puse a investigar y resulta que Lupita, Lupita, Saracho, como había entrado hacía 20 años, ¿cierto? Entonces ella había vinculado una persona y esa persona había vinculado a otra y creo que esa otra había vinculado a otra. Y después vino Yuli Guzmán. O sea, Lupita dentro de su profundidad, ¿cierto? De las personas que ella vinculó en su profundidad estaba una señora que se llama Yuli Guzmán, que sé que ustedes la conocen, que es la líder número uno del mundo en este momento, que es la líder de mayor crecimiento en la historia, ha hecho una carrera impresionante y ha hecho que Latinoamérica empiece a moverse y a crecer gracias al impulso que ella le ha dado a todos. Inclusive ha ayudado a que Lupita crezca también porque ustedes saben que el éxito de uno abarca el éxito de otros. Y lo más interesante de esto que les estoy diciendo es que Lupita tiene un título de ejecutivo. O sea, Lupita entró primero que Yuli Guzmán, está encima, o sea, por encima de Yuli Guzmán y Yuli está por debajo de Lupita y Yuli Guzmán es presidente senior. Quiere decir que mientras Lupita se ganó 24 mil dólares, Yuli Guzmán se ganó 200 mil dólares en su último bono. Y entonces aquí es cuando se rompen las estructuras de aquellas personas malintencionadas que hablan que esto es piramidal. Entonces a mí hay gente que escucho que dice que es piramidal y yo una vez me pongo a la defensa y le digo ¿cómo así? ¿por qué piramidal? Aquí se demuestra que no es piramidal porque a veces la gente cree que porque uno entró primero entonces uno es el que va a ganarse todo. Y ese es el concepto que tienen allá afuera en la calle que la gente, el que entra primero es el que más gana. Pues no, Yuli Guzmán entró mucho después, mucho después se vinculó a esa red, dejó nueve años sin hacer nada en esa red y después de nueve años decidió hacer Oriflén en serio y después de nueve años, como quien dice, le di nueve años de espacio, después de nueve años tomó la decisión de llegar a presidente. Su bono se ganó más de doscientos, de ciento cuarenta y tres mil dólares en el transcurso de un año, año y pico y su último bono fue doscientos mil, está muy cerca de ganarse el bono de trescientos mil dólares y en este momento es la número uno del mundo. Ustedes se imaginan que uno tenga en su red, ¿cierto? A la número uno del mundo. Y entonces aquí desvitificamos eso de que es piramidal. Es muy importante que entendamos esa, digamos, eso que nos atacan mucho, ¿no? Allá afuera. Es que eso es una pirámide, es que eso es una pirámide. No, es que la gente habla de que es piramidal, pero no sabe que es una pirámide. Aquí no hay pirámide porque si usted tiene las agallas, tiene las ganas, el conocimiento y deseos de superarse y hacer, invitar a mucha más gente, usted puede lograr pasarse a su patrocinador. Y esa es la magia del multinivel, de eso es que se trata. Entonces no es piramidal. Eso es lo que más me encanta a mí, de un negocio que no es piramidal. Igual, todo se beneficia. Claro, ¿en qué se beneficia Lupita? Lupita Gómez de Saracho, ¿en qué se beneficia? Se beneficia en que va a ganar toda la vida un ingreso residual de Yuli Guzmán. Porque Yuli Guzmán tiene una red gigante en todo México y dentro de esa red está Gaby Molina, que también tiene el mismo título de Lupita Gómez de Saracho. Es increíble, es un negocio espectacular. Es un negocio fuera de serie. Las dos tienen el mismo título y las dos, o sea, Lupita Gómez de Saracho tiene el mismo título de Gaby Molina, pero Yuli Guzmán y Gaby Molina están debajo de Lupita Gómez de Saracho. ¿Qué negociazo el que tiene Lupita Gómez de Saracho? Un negocio gigante, un negocio grande, pero tuvo la capacidad de esperar. Yo le hice una entrevista a Lupita, que está en nuestro canal, canal de YouTube, que se llama Misión Éxito. Le hice una entrevista a Lupita y le hice estas preguntas que les estoy diciendo a ustedes. Yo le dije, Lupita, ¿valió la pena? Y me dijo, claro que valió la pena. ¿Yo qué me iba a imaginar que en mi negocio fuera a crecer tanto? ¿Yo qué iba a pensar que iban a llegar personas tan espectaculares como las que llegaron? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces no tenemos la capacidad de esperar. A veces nos cansamos muy rápido. Dejamos de ser persistentes. Y de pronto las personas que ya están en la red, pues todavía no han crecido. Y las que están por llegar todavía no han llegado. Aquellas personas que nos van a impulsar a llegar más lejos y ellos a su vez van a llegar también. Entonces estos son negocios de persistencia, de trabajo, de conocimiento. Esto no es un negocio, como dicen algunas personas, para desocupados, ¿no? Bueno, entonces empiezo a invitar a los que están desocupados, que no tienen trabajo, que nunca se proyectan, que todo les parece difícil. No, esto es un negocio para la gente que tiene aspiraciones, que quiere llegar lejos, que quiere cambiar su vida, que quiere tener un estilo de vida de ganador. Realmente esto es un negocio de valientes, porque en el camino se aprende tanto que se vive súper bien con un estilo de vida maravilloso. Aquí están todos los títulos que hay, ¿cierto? Todos los títulos. Si ustedes miran el nivel que llegó Yuli Guzmán, presidente senior, ahí están. Fuera de los ingresos que recibe cada 21 días, fuera de que ya le regalaron su primer camioneta Volvo, ¿cierto? Porque acuérdense que Volvo es una de las marcas más finas a nivel mundial. Entonces miren todos los beneficios que se va teniendo. Entonces esta es la escalera que muchos de nosotros estamos aspirando a llegar a diamante, pero diamante casi que es el comienzo de todo lo espectacular que hay de ahí para adelante. ¿Cómo inició el 2011? Que fue algo que también nunca se me olvidará, porque prácticamente yo conocí a Yuli sobre esa fecha, 2010-2011, y en ese momento me dio por mirar cómo iba, digamos, el top 5 a nivel mundial, ¿cierto? Cómo iba, y recuerdo que Yuli iba en el quinto lugar. Fue cuando hizo un récord a nivel mundial y se posicionó en el número 5. Estaba Tamila, quien ya murió hoy en día, pero el negocio como es heredable lo tienen su esposo y sus hijas, y estaban otras personas en ese camino ahí del segundo lugar, tercero, cuarto y Yuli en el quinto, ¿cierto? Sin embargo, uno mira esto, esta escalera que está ahí, y dice, no, no, qué honor ser el del quinto lugar, ¿cierto? Espectacular. Ya está pisando uno fuerte, ya todo lo que se ha ganado, los bonos, los viajes, todo esto espectacular, ¿cierto? Pero acuérdense que la magia de esto es que usted puede seguir creciendo. La magia es que uno puede seguir escalando mejores posiciones. Yo no sé en qué trabajen muchos de ustedes, y si les pasó lo que les pasó a mí, que yo llegué a un nivel en el trabajo donde ya de ahí para arriba no podía subir más, ¿cierto? Y eso fue lo que hizo que yo me retirara de trabajar y me dedicara a la formación, capacitación y a las redes de mercadeo. Eso fue lo que hizo. De ver que allá donde estaba mi negocio tradicional, en el cual llevaba 20 años, llegué a un tope que de ahí no podía seguir. La magia de este tipo de negocios es que cada vez podemos escalar y llegar a un nivel mejor. ¿Y cómo va este 2017? Impresionante. En el 2017, Julie Guzmán y Ramón Corral decidieron ser los número uno. ¿Por qué digo que decidieron? Porque es un trabajo de varios años, más o menos cinco años. Entonces ser el número uno no es fácil, pero cuando se trabaja como lo están haciendo ellos, con constancia, perseverancia, con asesoría, con líderes muy comprometidos, con personas que están dando la talla, con sucesores, no seguidores, porque hay algo muy importante que debemos entender los líderes, es que nosotros necesitamos tener sucesores, ¿ok? No seguidores. El seguidor hay que estarle diciendo lo que tiene que hacer. El sucesor hace que las cosas sucedan. Entonces cuando tenemos sucesores, quiere decir que ellos ya casi que están llegando o van a llegar donde yo voy a estar también. Y eso es espectacular, porque cuando uno tiene un negocio de esa forma, nunca, nunca va, o sea, siempre se va a mantener y siempre va a seguir subiendo. Entonces, miramos los bonos que hay aquí. Ya Julie Guzmán logró ese bono de 200 mil dólares, ¿cierto? Se gana tres viajes internacionales al año, aparte de las invitaciones que le hace la compañía a nivel mundial, aparte de los top 15 que trabajan constantemente en reuniones, ¿cierto? Y eso es espectacular, porque pueden llevar a varios de esos viajes a los familiares. Entonces, es magnífico, es fuera de serie realmente. ¿Y está muy cerca qué? Pues está muy cerca a lograr el siguiente bono de 300 mil dólares, donde le vuelven a dar otra camioneta Volvo o un carro, el más fino que haya en el mercado, y sigue con sus tres viajes internacionales al año, y ya prácticamente se vuelve una asesora a nivel mundial, tanto de la compañía como de los mismos empresarios y de todos los líderes que hay a nivel mundial. Las cosas se logran cuando hay un esfuerzo sostenido, cuando hay un compromiso del equipo, cuando tenemos líderes sucesores, y cuando estamos determinados a hacer que nuestros negocios crezcan. Entonces, esto es lo mágico de este negocio, que yo les hablo que es un negocio de 7 dólares. Al final, les voy a demostrar que sí, les voy a demostrar, perdón, que sí es un negocio de 7 dólares. Hay compañías, quiero decirles, de network marketing, donde muchos tienen que invertir mil, dos mil y tres mil dólares, y tienen que sostener ese volumen durante casi todos los periodos. Esta compañía es la más, digamos, la inversión más económica de la industria que hay a nivel mundial, es Oriflame. La inversión realmente es mínima para todos los beneficios que se reciben. Entonces, eso es viable, eso lo hace muy viable, y cualquier persona lo puede hacer. ¿Ok? Cualquier persona. En otras compañías, tiene que tener un círculo de amigos que manejen dinero, que tengan ciertas características, pero esta compañía es para todo el mundo. Aquí jugamos contra nosotros mismos. Nuestras metas son personales, ¿cierto? Aquí estamos viendo los bonos que hay en ese segmento rosado de la escalera del éxito. Bonos de 24 mil, ya Gaby Molina, ya Pamela, y otros líderes, Mariela y otros líderes de México, ya están tratando de enfocarse y lograr el siguiente título, que es Ejecutivo Oro, donde ya son 30 mil dólares, ¿no? Entonces, cada vez se puede avanzar más, ¿síbe? Y se reciben mayores beneficios. Pregunta para todos. Recuerden que pueden ir pensando en el impulso de la noche, que fue lo que más les gustó de esta conferencia, de esta charla, y lo dejan al final para que lo voten entre todos los que están asistiendo a esta conferencia virtual. Pregunta, ¿qué tanto estamos promoviendo las herramientas que tenemos? ¿Cierto? Esas herramientas, aparentemente, cuando uno habla de herramientas, como que la lleva en un maletín, ¿no? Pero realmente las herramientas ya las tenemos grabadas. Tenemos que estar aprovechando esas herramientas, ¿cierto? ¿Cómo le digo al otro? ¿Qué le diría? ¿Cómo hago? ¿Es que no sé qué decir? No, es simplemente crear curiosidad. Siempre crear curiosidad, crear curiosidad, crear curiosidad, para que el otro nos pregunte a qué nos dedicamos, qué hacemos. Y dentro de las curiosidades que hemos visto, pues aquí traigo unas así muy sencillas como para que las podamos compartir. Cuando hay personas que de pronto uno contacta o se encuentran y uno les ve una buena actitud, o sea, lo que uno debe buscar siempre en un perfil de otra persona es que tenga buena actitud. Si esa persona tiene buena actitud de acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cierto? Pues uno le puede decir, oiga Luis, usted sería muy bueno en lo que yo hago, de verdad que lo felicito, usted tiene una actitud espectacular. O Marta, usted tiene una actitud espectacular, usted sería muy buena en lo que yo hago. Y decir muy bueno en lo que yo hago es no decir más, porque lo que buscamos es la curiosidad y entonces la otra persona de pronto nos va a preguntar ¿y qué es lo que hace usted? ¿Cierto? Y ahí arranca una posibilidad para poder contactarlo para el negocio. El poderle decir a alguien cuando nos compra un producto, porque la gente no conoce la otra parte, la otra verdad del negocio, ¿cierto? Conoce una parte de la verdad, es detrás de este producto, Alfonso, detrás de este producto que usted me está comprando hay un negocio de libertad y es heredable y nos quedamos callados. ¿Cómo así que de libertad y heredable? Ahí está la oportunidad para poder hablar más con él y poder hacer una cita o poder postrar el negocio. O está la otra posibilidad de decir, no, he iniciado un super negocio, se trata de libertad. O sea, siempre dejando inquietudes, dardos de curiosidad para que la gente nos pregunte. Estoy tomando unos productos que salvan vidas. ¿Estamos diciendo mentiras acá? Ahora, siempre que estemos contactando y estemos creando curiosidad, no digamos mentiras. Conocemos personas que se han salvado, se han mejorado, han empezado a sentir una mejor calidad de vida. Su salud los ha ayudado a salir adelante. Hay unos testimonios impresionantes con los productos de salud y nutrición que nosotros manejamos. Ya hay un grupo de médicos que trabaja con ellos. Estoy tomando unos productos que salvan vidas. Entonces, ¿eso qué es lo que hace en una persona? Lo lleva a pensar que de pronto él está enfermo o conoce a alguien que está enfermo. Oye, ¿y esos productos cuáles son? Y ahí hay una gran posibilidad de poder conversar con esa persona. Entonces, lo que les quiero decir es que esto es parte de las herramientas que tenemos y debemos volvernos expertos en ir guardando esas frases que nos van a dar la oportunidad de crear esa curiosidad para poder contactar más personas. Además de las herramientas virtuales, además de la página web, además de los videos, además de los testimonios, además de los eventos. Es cada vez tener más información. Recuerden que un buen carpintero tiene buenas herramientas. ¿Ok? Un mecánico tiene buenas herramientas. Y un visionario, un soñador como nosotros, debe tener las mejores herramientas para poderlas utilizar y que nuestro negocio crezca. Construir un negocio de redes de mercadeo no es fácil. Que la gente también a veces cree que eso es soplar y hacer botellas, decimos en Colombia, ¿no? No, no es fácil. Pero es mucho más fácil que trabajar ocho horas diarias durante 40 años. Por eso renuncié a mi trabajo. Veinte años, ya llevaba la mitad. ¿Cierto? Y todavía no tenía chance de pensionarme. O sea, es mucho más fácil que hacer un negocio tradicional. No se trata de dejar el negocio tradicional. Uno decide dejarlo cuando ve que ya el negocio en el que está le está dando un mayor ingreso que el que usted estaba ganando. Por lo menos dos veces, dos o tres veces lo que uno se está ganando. Y entonces, cuando yo tomé esa decisión, hice un inventario. ¿Tenía un buen cargo? ¿Le voy a dar mi testimonio en qué? En que a veces la gente dice, no, pero es que si usted tiene un buen cargo, yo no renuncio. Porque es que imagínense, ¿yo qué voy a renunciar con ese cargo que tengo? Y yo tenía un buen cargo. Era subgerente administrativo de un banco. Llevaba 20 años. Tenía unas prestaciones muy buenas. Crédito de vivienda. Tenía créditos de consumo. ¿Cierto? Y estaba aparentemente bien. ¿Cierto? Pero no tenía libertad ni tiempo. Y lleno de problemas y situaciones constantes de los clientes, de los empleados, de los jefes. Entonces, hice un inventario y dije, no, yo lo que quiero es libertad. Y entonces, como ya había visto el multinivel o el network marketing, ya sabía cómo funcionaba. Lo había estudiado, ¿cierto? Y lo estaba desarrollando, pero a un nivel suave, por decirlo así. Pues dije, ¿qué me ofrece más? Si me quedo aquí otros 20 años, ¿qué es lo máximo que puedo lograr? Y hice ese inventario y me di cuenta que las posibilidades no eran las mismas. ¿Cierto? Porque ya no tenía tope, acuérdese. Ya no podía llegar más arriba. Hasta ahí está el nivel de subgerente a la que podía llegar. Ya de ahí difícilmente podía pasar. Y entonces, al hacer el inventario, empecé a mirar qué me ofrece el network marketing. Me ofrece libertad. Me ofrece viajar el mundo. Me ofrece conocer otras culturas. Me ofrece ganar dinero. Me ofrece ganar bonos en dólares. Me ofrece la posibilidad de llegar a nuevos títulos. ¿Cierto? Me puedo estancar en un título un tiempo, pero siempre está la posibilidad de llegar al siguiente título. Hago amigos. No tengo enemigos. Que es otra de las cosas que uno debe buscar cuando hace un negocio. No tener enemigos. ¿Cierto? Entonces, imagínense ustedes, si están trabajando, no es porque los vaya a criticar ni nada de eso. Pero imagínense ustedes todos los días haciendo lo mismo durante 40 años. Todos los días levantándose a la misma hora. Todos los días almorzando a la misma hora. Todos los días llegando a su casa a la misma hora. Y a veces hasta más tarde. Todos los días haciendo lo mismo durante 40 años. ¿Cierto? Yo no sé si eso sea agradable. Pero qué bueno cuando hay oportunidades como esta donde uno puede cambiar. Uno puede cambiar. Hacer otra cosa. ¿Cierto? Soñar. Soñar. Sobre todo esta parte de soñar que es muy importante donde nos descubren, redescubren los sueños. Donde nos ayudan a soñar nuevamente porque se nos olvida. Somos seres humanos que se nos olvida soñar. Porque estamos tan inmersos en lo que hacemos que no tenemos el tiempo para soñar. Pero para eso tenemos que buscar personas adecuadas. ¿Cierto? Entonces, pregunta para ustedes. ¿A quién estás buscando? O usted, ¿quién está buscando? Si lo ponemos por el otro lado. Entonces, miremos las buenas características y las malas características. Yo busco personas con alta autoestima. O sea, mi enfoque principal es este. Que me lleguen de otro tipo es otra cosa. Pero mi enfoque principal es este. Con alta autoestima. Con metas definidas. Que tenga una mentalidad de emprendedor. Que sea agresivo, sea arriesgado. ¿Cierto? Sin hacerle mal a nadie, obviamente. Que se vea como una persona de negocios. Que tenga mente abierta. O sea, que se deje educar. Con mentalidad de dueño de negocio. Listo para actuar ahora. Que no haya que estarlo empujando. Decisivo. Que sea un ganador. De mentalidad fuerte. Y educable. Educable es que se deje enseñar. Porque a veces traemos tanta información de lo tradicional. Que no queremos desaprender para volver a aprender. Y ahí es donde fallamos muchas personas. ¿Y cuáles son esas malas características que empezamos a ver en los líderes? Entonces, si ustedes analizan las redes. Miren las redes a nivel mundial. Miren redes de todas las personas. Se va a encontrar que en el Network Marketing también hay personas con estas malas características. Pasivos. Temerosos. De manera cerrada. De mente cerrada. Mentalidad de empleado. Cínico. No está listo para actuar. Baja autoestima. Fácilmente influenciable. Le preocupa lo que los demás piensen de él. Se resiste al cambio. Y quiere todo gratis. O sea, la ley del menor esfuerzo es mal aplicada. ¿No? Porque la ley del menor esfuerzo bien aplicada da dividendos. Pero la ley del mayor esfuerzo mal aplicada trae estas malas características. Claro, esas personas. Hay muchas que van a llegar a nuestras redes. Y es posible que ellos puedan lograr cambiar, ¿cierto? Esa situación. Pero ahí es donde viene un programa de formación para poder ayudarles a cambiar. Pero el proceso va a ser más lento con esas personas que con las personas que tienen buenas características. Obviamente, los podemos ayudar. Pero si ellos se ayudan, pues sería mucho más rápido. Este negocio es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para este negocio. Porque no todo el mundo está dispuesto a cambiar. No todo el mundo está dispuesto a prepararse. No todo el mundo está dispuesto a hacer lo que tiene que hacer. A tomar acción. A arriesgarse a que le digan que no. A que no le duela que le digan que no. A saber esperar. Hay personas que no quieren esperar, sino que tienen resultados ya. Pero sí duran trabajando 40 años en otra empresa. Y entonces me encuentro constantemente con personas que me dicen. Carlos, es que si usted supiera los problemas que yo tengo. Es que si usted supiera las dificultades. Si usted supiera que de verdad la vida me ha golpeado tanto. Me ha dado duro. Y yo no sé qué hacer. Pero es que mis problemas solo los tengo yo, Carlos. Definitivamente es que usted no sabe. Si usted supiera, ¿no? Como si yo le contara mis situaciones cuando arranqué, cuando era niño. Pues yo le podría refutar eso. Pero no viene el caso en ese momento. Entonces yo le digo, miren estas imágenes. Unas imágenes que lo sorprenden a uno. Que lo ponen a pensar. Y empiezan a decir, oiga, ¿será que mis problemas son tan fuertes como los que estoy viendo? ¿Ustedes creen que mis problemas son tan fuertes como los que estoy viendo aquí? Como este señor que le falta medio cuerpo. Miren la sonrisa que tiene. La niña que es muy pobre. Se ve que es muy pobre. Y su... Le falta medio cuerpo. Y su amortiguador, por decirlo así, es un malón. Para que la pueda sostener. Y un niño que tiene prótesis en las... En las piernas. Y los ve unos felices. ¿Cierto? Y están haciendo la terapia porque es difícil moverse con un cuerpo así, con una situación de esas. Y están haciendo el esfuerzo. Y disfrutan lo que hacen. Y nosotros tenemos una dificultad porque casi siempre nosotros decimos que tenemos dificultades porque tenemos dificultades económicas. O sea, casi siempre los problemas que nos pasan son por dificultades económicas. Porque estamos bien. O sea, uno mira a esas personas y yo las veo, yo las miro de arriba abajo y yo las veo bien. O sea, que tienen dos piernas, tienen dos ojos, tienen dos brazos. Los comen bien, viven bien, pero tienen esos problemas económicos. Y entonces la pregunta aquí sería, si ese problema económico lo solucionamos haciendo algo para que nos genere ingresos, ¿no se solucionarían esos problemas que aparentemente son difíciles de solucionar? ¿Cierto que sí? Entonces la invitación es que empecemos a entender que nosotros no somos los únicos que tenemos problemas. Que hay mucha gente que está peor que nosotros, pero es feliz a pesar de las dificultades que tiene. La magia de este tipo de negocios es buscar la felicidad. Y cuando uno empieza a hacer, a invitar, empieza a contactar, empieza a aprender, empieza a leer, empieza a visualizarse que uno más grande, ¿cierto? Se empieza a sentir feliz. Y empieza a ser felices a los otros. Yo he iniciado procesos con personas que arrancan de cero, en multinivel, no saben nada, pero yo voy mucho por la parte de la formación, el liderazgo. Y las personas en menos de 15, 20 días me están diciendo, ya Carlos, me siento diferente. Me siento una persona diferente. De verdad que yo era como amargadito. Yo como que a toda hora veía con el seño fruncido, así como disgustado, ¿cierto? Y por todo peleaba, por todo, a todo le ponía problema. Y he empezado a entender de que eso lo puedo cambiar yo. Y en la medida que yo lo cambio, cambia mi alrededor. Y en la medida que cambia mi alrededor, mi negocio empieza a crecer. Así de sencillo. Entonces, nuestro negocio es traer personas. La gente oye la palabra negocio y automáticamente piensa invertir dinero, ¿cierto? Y por eso a veces no hace. O ha escuchado de otros negocios de network marketing y allá les han dicho que hay que invertir mil, dos mil y tres mil dólares. Entonces, apenas ven aquí y saben que es lo mismo de network marketing, o sea, la palabra o multinivel. No, 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 yo no, yo no, yo no. Porque ya cree automáticamente que es que tiene que invertir dinero. Y este es de los pocos multiniveles que yo diría que el único, multinivel, multinivel, que no hay que invertir dinero. Inclusive le prestan a uno dinero. O sea, le prestan para que uno haga el negocio. Eso es increíble. Pero a veces no vemos eso, ¿ok? Y entonces la gente se queda mucho ahí. Se queda ahí, estancada. Y no sale adelante teniendo todo en las manos. O sea, la compañía nos pone todo para que nosotros salgamos adelante. Pero el resto de invitar personas, sí, tenemos que hacerlo nosotros. Pero ¿de qué me sirve traer personas si yo no me he preparado ni me he formado como líder? Entonces, yo traigo una persona, la vinculo, ¿sí? Pero empiezo a hablar con ella y a tratarla como un empleado o empiezo a tratarla como un, como si fuera mi hijo menor o como si fuera yo el jefe de él, ¿cierto? No quiere decir que no haya disciplina. Cuando yo hablo de que lo empiezo a tratar es que le empiezo a obligar a que haga pedido, le empiezo a obligar a que haga cosas que él no quiere. En cambio, cuando yo lo formo como líder, él va a sentir que yo lo estoy dirigiendo, como un papá cuando dirige a sus hijos. Y ahí empieza a ver el cambio, ¿cierto? Porque necesitamos es que lleguen más personas, no que nos quedemos estancados. Entonces, si traigo personas y yo a su vez formo esas personas y mis líderes, como son sucesores, no solo seguidores, también van a formar esas personas y empieza a cambiar el negocio de todos. Limpiamos la mala imagen del network marketing multinivel y empieza a suceder lo que está sucediendo en México. Crecimiento impresionante. Crecimiento fuera de serie. Entonces, yo quiero contarles una historia, ya al poco tiempo que nos queda, para que ustedes vean cómo es el mundo tradicional, ¿cierto? Y cómo es un negocio como el nuestro de network marketing, ¿cierto? Esta es una historia interesantísima que quiero decirles que se la robé a Santiago Salazar. Santiago Salazar la contó hace más de tres años. Yo la, se la, se la presté, o sea, la presté, la agarré y le hice algunos arreglitos, ¿cierto? Y se la voy a exponer a ustedes para que ustedes se den cuenta lo que sucede allá afuera y lo que sucede aquí adentro y lo que nosotros podíamos lograr cuando desarrollamos una actividad como esta profesionalmente. O sea, la invitación que yo siempre hago es hagámoslo profesionalmente. Profesionalmente es hablar adecuadamente, aprender, leer, vestirse bien, aprender a mirar a los ojos, aprender a saludar, aprender a sonreír, aprender a atraer a las personas. A eso es que me refiero yo con hacer un negocio profesionalmente. Entonces, vamos a ver la historia, cómo funciona. ¿Están preparados para la historia? Es una historia muy bonita, muy agradable. Yo la conté aquí una vez, hace mucho tiempo también, pero quiero compartirla nuevamente porque, por eso le llamo el negocio de los siete dólares, porque es un negocio increíble, y hablo de increíble, porque la mayoría de gente no cree. Y los que estamos creciendo y estamos viajando el mundo, tomamos la decisión de creer y por eso tenemos los resultados que hoy en día tenemos. Vámonos con la historia entonces. Un dueño de una tienda de muebles puso un letrero, un aviso en la calle que decía, se requiere un vendedor para atender la temporada navideña. Buena remuneración. Imagínense cuando a uno le dicen buena remuneración, ¿cierto? Entonces uno automáticamente está pensando en calidad de vida, viajar, puedo comprarle a mis hijos regalos, puedo atender muy bien a mi esposa, etc. Pero resulta que ese personaje que leyó el aviso, o uno de los que leyó el aviso, era un networker, ¿cierto? Y entonces él dijo, voy a ver si este dueño de este negocio me da las posibilidades que yo quiero. Si es mejor que lo que yo tengo en mis manos como networker, trabajo con él. Entonces quiero probar a ver si es mejor. Vamos a probar si es mejor. Yo los invito a ustedes que estén muy pendientes, porque la idea es que ustedes prueben si lo que hacen allá afuera, aquello que hicieron o hacen allá afuera, la mayoría de la gente, ¿cierto? En lo tradicional es mejor que la posibilidad que tienen un networker. ¿Listo? Entonces vamos a llamarle a ese señor, Carlos Networker. Por decir que Carlos Senado estaba ahí, entonces Carlos tocó la puerta del dueño del negocio. Y el dueño me dijo, bienvenido. Entonces Carlos Networker le dice, señor, me interesa su negocio de muebles. Le propongo que seamos socios. Si usted está de acuerdo, me gustaría pedirle algunas cositas adicionales. Y ya empieza ese, digamos, ese parlamento. Empezar a hablar con el dueño porque yo tengo, yo ya, o sea, acuérdese que hablamos de la verdad al comienzo, ¿no? Entonces cuando uno empieza a descubrir verdades, uno quiere que le den toda la verdad. Pero cuando uno le ofrecen un negocio tradicional, no le cuentan toda la verdad. Solo le dicen que va a ganar tanto. Pero no le cuentan lo difícil que es, los problemas que va a tener, las responsabilidades que tiene, que usted se va a volver viejo y no va a lograr muchas cosas. Obviamente hay solo un 5% de la población mundial que sí lo logra. ¿Sí? Tener calidad de vida, estilo de vida. Pero el 95% no. Ahora, un network que tiene muchas más posibilidades. Entonces cuando él le dice, le propongo que seamos socios, si usted está de acuerdo, me gustaría pedirle cositas adicionales. Entonces vamos a ver qué piensa el dueño de esa empresa. Entonces le dice, primero, ¿qué hay si me gusta uno de sus muebles para mi casa? ¿Me lo vendería a precio de mayorista? Y ya el dueño empieza como que a disgustarse y a pensar, este vendedor me está saliendo como que quieres quedarse con mi empresa, ¿no? Ese es el pensamiento de una persona que no conoce. Este ya está pensando que es que la empresa mía es de él, ¿no? Segundo, ¿y si yo promocionara sus muebles y le trajera nuevos clientes a su tienda, me daría por lo menos un 30% de comisión? Entonces el dueño ya ahí, ya empezó la conversación y ya él está sintiendo que como que ese vendedor ya está desenfocado, ¿no? ¿Cómo me va a pedir eso? O sea, le voy a dar trabajo y fuera de eso me está pidiendo que le dé más. T3, su negocio necesita más sucursales y yo le podría conseguir distribuidores. Usted pone la marca y los productos, ¿me daría usted comisiones tan jugosas hasta un 35% adicional? Y ya este hombre dueño de esa empresa o de esa mueblería o de ese negocio ya se está poniendo furioso. Ya está diciendo este tipo, ¿qué le está pasando? Yo como que no voy a seguir hablando con él. Ya me está haciendo disgustar, ¿no? Cuarto, aunque no lo crea, me gusta que me motive. El salario es una cosa, pero ¿qué hay de bonos? ¿Me daría usted bonos cada seis meses por mi desempeño? Y él, este dueño de negocios, cada vez se va sulfurando más y se va incomodando más. Cinco, me encanta viajar y más me gusta cuando es gratis. Me gustaría que me motivara con viajes. ¿Usted me motivaría con viajes? Y este hombre ya se está poniendo verde, ¿no? Como el hombre increíble. Sexto, usted tendría que invertir y tener inventario. A mí no me gustan los negocios con esos riesgos. Yo solo quiero pedirle lo que he vendido. Ni más ni menos. El inventario lo pone usted. Pues claro, el dueño ya le está pasando lo del hombre increíble, está disgustado, está mirándolo feo y ya casi que le va a decir que se largue, como se dice. Siete, es obvio que usted haría todo el proceso legal, facturas, impuestos, gastos de servicios, empleados, logística, estrategias, desarrollo de productos. A mí solo me interesa ganar por promocionar su marca. Ese es mi compromiso. Y ya lo están viendo ustedes que se está poniendo verde, ¿no? Ya se está volviendo verde, verde de la rabia. Ocho, se me olvidaba decirle, yo no tengo horario y yo trabajo cuando quiero porque mi familia y mi libertad son primero. Pues este hombre ya está que estalla y ya está que llega a sus últimas consecuencias. Y entonces Carlos Nevorquez ya por último le dice, ¿cuándo empezamos? Y es cuando este hombre verde se sulfura y se le rompe la camisa y empieza a botar babasa por la boca. Se disgusta y le dice, un negocio así no existe. Con toda la furia, ¿cierto? Y Carlos Nevorquez, como es un Nevorquez profesional, preparado, con una sonrisa, le dice, ¿cómo que no? Tal vez usted no lo conoce. Mire la actitud de un Nevorquez y mire la actitud de una persona que hace negocios tradicionales. Esa es la actitud de la que yo hablo de profesional. ¿Listo? Pero entonces vamos a ver quién tiene la razón, ¿cierto? ¿Cuáles eran las peticiones de Carlos Nevorquez? Comisión de productos, consumo de productos al costo, 30% de comisión por ventas, comisión por traer distribuidores, bonos cada seis meses, viajes, ¿cierto? Sin riesgo ni inventarios, soporte legal, sin horario, ¿cierto? Pregunta para ustedes, si existe un negocio como ese que nos dé esa posibilidad de estos, digamos, de estas peticiones de Carlos Nevorquez, si existe un negocio que tenga esas posibilidades. Y entonces yo sé que me van a decir muchos ahí, me van a escribir por el chat que sí, ¿cierto? ¿Qué quiero decirles aquí? Que a veces se nos olvida que estamos en un negocio. Y a veces creemos que estamos, o sea, hay personas que entran a hacer network marketing y creen que están en un club social. Porque les gustan las reuniones, el aplauso, las porras, ¿cierto? Pero no se atreven a hacer, no hacen lo que tienen que hacer. Y quieren es que todo se lo regalen, que todo se lo den, que todo sea facilito. Y ahí ya perdimos. Esto es un negocio, que no se nos olvide que ante todo es un negocio. Que hay una empresa que nos respalda, nos da todas las peticiones que está pidiéndole Carlos Nevorquez a este dueño de esa mueblería, o ese almacén de muebles. Y simplemente que allá afuera no nos pueden ofrecer eso. Eso fue lo que yo vi cuando decidí, después de 20 años, retirarme de mi trabajo bancario tradicional y dedicarme a hacer multinivel o network marketing. Empecé a ver que allá habían cosas que no me iban a dar, que aquí sí me están dando ya. Y que gracias a Dios las estoy disfrutando con tranquilidad, ¿ok? Y con la posibilidad de seguir creciendo. Y entonces le preguntan a este señor que se llama Santiago Salazar, ¿cierto? Nuestro director para Latinoamérica. Y nos dice, sí existe. Ese negocio se llama Oriflame, ¿cierto? Vamos a ver lo que nos ofrece esta compañía. Nos ofrece la posibilidad de ser socios, comprar con precio de mayorista. Nos ofrece comisiones, descuentos y regalos. Nos ofrece ingresos residuales por formar equipos. O sea, es como las sucursales que hablaba Carlos Nevorquez. Cada vez que usted vincula personas fuera de su entorno o en otras ciudades, es como si usted tuviera una sucursal. Es espectacular. Imagínese un negocio que tenga sucursales en todo el país y que usted sea parte de ese negocio. Nos dan bonos semestrales en dólares en la escalera del éxito. Viajes nacionales e internacionales. Cero riesgo. Oriflame pone el inventario. Nosotros no tenemos que estoquearnos de productos. Ellos pagan los impuestos, ponen los catálogos, las estrategias, los productos, el entrenamiento, la logística, las entregas, el crédito y la tecnología. Todo eso lo montan ellos. No tenemos horario fijos ni jefes, ¿cierto? Recibimos títulos por crecimiento y en la medida que recibimos esos títulos, pues vamos a llegar a un nivel que es tener libertad de tiempo, ¿cierto? Y libertad financiera. Ese es el proceso, digamos, cuando vamos escalando. La meta para todos es tener libertad de tiempo y libertad financiera. Eso sí lo tiene Oriflame. Eso sí lo tiene el Network Marketing. Pero especialmente Oriflame por lo que les decía al comienzo. No hay que invertir dinero aquí. Y al contrario, nos prestan para hacer el negocio. Y entonces es cuando yo hablo del negocio de los 7 dólares, ¿cierto? Ya vamos terminando para llegar al comienzo. Hablo del negocio de los 7 dólares. Porque si miramos realmente, entrar a Oriflame vale aproximadamente 7 dólares cuando la franquicia o la membresía está plena. Porque a veces sale a mitad de precio, ¿cierto? Y entonces realmente cuando yo entré a esta compañía, más o menos nos dieron un maletín y nos dieron así unas muestras y esto del negocio como tal. Obviamente yo entré hace rato. Pero ahorita ya todavía es más fácil porque a veces sale casi que gratis y le mandan a uno toda la información que se necesita. Por solo 7 dólares. Que además quiero decirles algo. También le prestan los 7 dólares. O sea, es increíble poder montar una empresa con todo lo que les he nombrado por 7 dólares. Es increíble. Todavía la gente no ha entendido la posibilidad que tiene acá. Y por eso quisimos montar esta capacitación que se llama el negocio de los 7 dólares. ¿A dónde quiero llegar yo donde no tengo riesgos financieros? La magia es no tener riesgos financieros. Húyanle a esos negocios que le dicen que tiene que invertir 1.000, 2.000 y 3.000 dólares. He visto en internet en estos días. Está de moda por un negocio de inversión, ¿cierto? Y le dicen a las personas, arriesgue hasta donde usted pueda perder. Imagínense. Arriesguese, arriesgue su dinero hasta donde usted pueda perderlo. O sea, que como que no le importe que lo pierda, ¿no? Yo no lo haría, ¿cierto? Yo no lo haría. Yo prefiero un negocio que no me... De 7 dólares donde tengo todos los beneficios. Obviamente tengo que trabajar, ¿cierto? Pero que no tengo riesgos financieros míos ni de mi familia. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes. Yo sé que a muchos de ustedes les costó, entra a Oriflén, 7 dólares. A otros les costó 20. A otros no les costó nada. A otros les costó la mitad, ¿cierto? Y me gustaría aquí una persona que esté al 15% como mínimo. Que esté aquí escuchando, ¿cierto? Pero visualícense los que están al 21%, los que son oro, los que son oro senio, los que son zafiro, los que son diamante, los que son ejecutivos, los que son presidente, presidente senio, para incluirlos a todos. ¿Listo? ¿Ustedes me venderían su franquicia en lo mismo que les costó su membresía de Oriflén? ¿Me la venderían con lo que ya han hecho? Si tienen esos títulos del 15 hacia arriba que les acabo de nombrar, ¿me venderían su franquicia? Yo les pago el doble, inclusive, de lo que les costó. ¿Ustedes me la venderían? ¿Me darían esa franquicia? ¿Para que ustedes descansen y no tengan que seguir trabajando, ni viajando, ni recibiendo bonos. ¿Venderían esa franquicia? ¿O esa membresía? ¿Qué opinan ustedes? Acuérdense que esto es heredable, acuérdense que esto le va a quedar a sus hijos, acuérdense que podemos seguir creciendo, a pesar de que no hayamos logrado el siguiente título. Que pronto estemos ahí todavía en el 21 y no hemos logrado el siguiente nivel, o estemos en oro y no hemos logrado el siguiente nivel, ¿cierto? Recuerden cuánto tocó que invertir, recuerden todas las posibilidades que tenemos, recuerden los beneficios que hay, los premios, los regalos, los viajes, los bonos, el reconocimiento, el conocer otras culturas a nivel del mundo. Entonces, yo sé que todos me van a decir que no, ¿cierto? No, 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 ¿cómo se le ocurre? ¿Yo cómo voy a vender esa membresía o esa franquicia? Entonces, la pregunta ya para ir cerrando el día de hoy, ¿cuánto más dinero a futuro les puede dar este negocio? Si es un buen negocio para ustedes, ¿ha sido un buen negocio? Si les costó 7 dólares ingresar, ¿ha sido un buen negocio? ¿Cuánto les ha dejado? Miren ustedes, recuerden si llevan un año, dos años y de pronto usted está en el 18%, sumen todo lo que les ha dejado desde que entraron a Oriflame de ganancias. Y piensen también que pueden duplicar esas ganancias. Y ahí me van a dar la razón si realmente estamos en un negocio fantástico, un negocio increíble, un negocio que solo nos costó 7 dólares. Y que de ahí para arriba todo es ganancia. O sea, todo lo que podemos recibir es considerable como una ganancia. Para eso es importante estar en los eventos grandes. Me estoy desplazando, estoy dejando esta grabación para ustedes porque me estoy desplazando hacia el Diamond Dive, las herramientas para networking profesional. Porque sé que tengo que invertir en mi negocio. Si me costó 7 dólares, pues sería como muy, ¿cómo se diría para que me entiendan? Como que no soy capaz de invertir para aprender más, para ganar más, ¿no? La gente a veces quiere los resultados, pero no quiere invertir en él. Y para lograr grandes los siguientes títulos, los siguientes resultados, tenemos que estar en eventos que nos enseñen. Con personas que saben más que nosotros. Y con personas que nos van a seguir alimentando la creencia y la visión. Entonces, mis amigos, de mi parte ha sido todo por hoy. Voten por el impulso de la noche. Péguense a este sistema de formación en liderazgo que se llama Misión Éxito. Y nos vemos en las playas del mundo. Mil bendiciones, muchos éxitos. Chao, chao.